Buenos días, este es el pronóstico para hoy 1 de junio del año 2020. Los restos de la tormenta tropical que está orientada en el Pacífico Oriental que se está trasladando dentro de tierra entre las fronteras de Guatemala y Yucatán, se está pronosticando que esta perturbación continúe lentamente moviéndose al norte para lo que es esta mañana y siguiendo el movimiento para el noroeste en horas de la tarde. Este evento donde se termina el centro de esta baja presión podría emerger hacia la bahía del sureste de Campeche para esta tarde y si estos restos retroceden sobre el agua, las condiciones ambientales podrían ser muy propicias para apoyar algún desarrollo y una nueva depresión tropical que se podría formar mientras este sistema se esté moviendo poco a poco a mediados de esta semana. A pesar de la formación ciclónica tropical que se mantiene, es probable que continúen siempre las fuertes lluvias en las que son en las proporciones del sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras y el oeste de Nicaragua para los próximos días. Este evento tiene la posibilidad de que tengamos algún posible desarrollo durante lo que es las 48 horas con una probabilidad de un 60% y durante los próximos días un 70%. Aquí podemos ver el desplazamiento que va a tener de Amanda. Hay lluvias intensas que pueden tener entre 150 a 250 litros por metro cuadrado en estas comunidades del área de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chapa y Campeche y lluvias fuertes intensas entre 75 y 150 litros de metro cuadrado en Yucatán y Quintana Roo. Su intensidad va a aumentar debido a que tendrá más acercamiento cerca del Golfo de México pero va a ir retornando y posteriormente tiene una idea de que puede ingresar de nuevo hacia el Pacífico. Aquí tenemos la probabilidad de que en las próximas 48 horas se detenga un 60% de probabilidad de formación ciclónica. Aquí tenemos que su trayectoria, la otra trayectoria, pues durante los próximos días es alta de hasta un 70% de probabilidad que pueda ocurrir. En este mapa signótico lo que podemos determinar es que mantenemos siempre la corriente del Monzón desde la parte del sur, del sureste de Nicaragua hacia dentro de la que es la zona del territorio abarcando más la zona de Occidente, entrando por la zona del Golfo hacia Honduras, Guatemala con la parte de México y descendiendo hacia la zona de la corriente del Monzón hacia el Pacífico que es posible la trayectoria que pueda tomarse debido a las corrientes del Monzón. Para el día de mañana mantenemos siempre la situación de la baja presión que tenemos localizada en el sureste de Nicaragua. Se mantiene la baja presión bastante establecida desde la zona del centro de Nicaragua hacia el noroccidente, la zona de Honduras, el Golfo de Honduras, parte de Belice, Guatemala, la zona de la península de Yucatán y comienza a descender hacia la zona de la parte del Pacífico. La onda tropical número 4 está localizada atrás de las Antillas Menores, viene circulando con dirección a las Antillas en los próximos días. Para el día 3 de junio mantenemos siempre que esta baja presión está circundando la parte del sur del Pacífico, de lo que tenemos en el sur Pacífico Oeste, siempre en la zona entre Costa Rica, Panamá, Costa Rica, Panamá y Nicaragua y la zona de la parte de Venezuela. La onda tropical número 4 continúa su ruta, acercándose a las Antillas Menores, pero mantenemos la posibilidad de que el día 3 de junio tengamos posible desarrollo ciclónico, ya el Centro Nacional de Huracanes está indicando que se puede desarrollar de nuevo este evento con dirección hacia el Pacífico. Posteriormente aquí vemos que hay un cambio, las corrientes del Mozón están ascendiendo más hacia la parte noreste, cruzando el territorio de Honduras al centro y continúa la probabilidad de formación ciclónica de este evento que tenemos acá en la parte de México, siempre muy cerca de lo que es la corriente del Mozón. La onda tropical número 4 continúa siempre su recorrido, buscando la zona de las Antillas Menores para lo que tendríamos para el 4 de junio. Esta es la imagen actual que tenemos ahorita, tenemos bastante intensidad de lluvia aquí que es donde estamos localizando los restos de Amanda, pero analicemos de que en la zona del Pacífico el giro centroamericano continuará dándonos siempre que se está concentrando en el norte de América Central y el sur de México. Y hay una amplia circulación ciclónica alrededor de este giro centroamericano donde va a estar afectando proporciones adyacentes al sur del Golfo de México y la parte también de lo que tenemos el Caribe Occidental, o sea, frente a Nicaragua. Vamos a tener vientos moderados y fuertes que se van a presentar y es recomendación a las embarcaciones de todo el Pacífico, de Guatemala, El Salvador, Honduras, incluyendo el Golfo de Fonseca, Nicaragua, de que deben de tener mucho cuidado ya que tendremos vientos bastante fuertes y lluvias bastante fuertes dispersas en gran parte de lo que podrá generarse desde el Golfo de Tecuantepec hasta la costa de Nicaragua. En otras partes, las tormentas también, como podemos ver en esta imagen, vamos a tener tormentas eléctricas impactando en grandes partes en proporciones desde América Central, desde Costa Rica hasta el noreste de la Bahía de Campeche y esta baja circulación de la tormenta trópica Amanda, que se está disipando sobre Guatemala desde ayer domingo, está enfocada a que este giro de Centroamérica sea más grande, llevando más lluvias torrenciales alejándose del interior de Guatemala y la península de Guatán en las últimas 12 horas, pero va a continuar gran grupo de lluvias torrenciales como lo estamos viendo en el litoral desde la zona de México, el sur de México, hacia Nicaragua. Los vientos estarán continuándose, dando bastante humedad en proporciones de América Central y el sur de México para los próximos días, esto incluye las 48 horas, tanto el día de hoy y mañana, y esto mantendrá una situación bastante peligrosa en toda la área. Las fuertes lluvias ya han afectado parte de Guatemala, el Belice, el Salvador, el oeste de Honduras y también el oeste de Nicaragua. En estas imágenes que ustedes pueden ver, las fuertes lluvias que se están generando continuarán, van a persistir un clima activo y húmedo con periodos de fuertes lluvias y se espera que las áreas que hemos mencionado desde el sur de México hacia Nicaragua siga teniendo en los próximos 48 horas afectaciones y estas fuertes lluvias van a continuar creando una situación de potenciales inundaciones repentinas que pueden ser bastante mortales como lo hemos visto en la zona del territorio mexicano y en el territorio también ya de El Salvador y del izamiento de tierras en lugares que pueden recibir lluvias fuertes y especialmente en las zonas montañosas. Escorrentías y fuertes lluvias pueden continuar y pueden darse algunas posibles inundaciones durante las próximas 48 horas. Es necesario que todas las embarcaciones que están frente a las costas del sur de México hasta Nicaragua no estén zarpando debido al gran peligro que tenemos de esta situación que se está generando y que aún continúa el giro centroamericano dando condiciones de bastante actividad ciclónica. Ya para finalizar quiero hacerle conocer que hoy es el primer día de la temporada de huracanes en el Atlántico y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Los promedios de largo plazo para la cantidad de tormentas con hombres y huracanes son mayores, son 12 posibles tormentas tropicales, 6 huracanes mayores, 6 huracanes en categoría de 1 a 2 y 3 huracanes mayores de 3 a 5. Hay dos tormentas tropicales que ya se han formado que es Arthur y Berta que ya se formaron en mayo y la próxima tormenta que se puede desarrollar en el Atlántico podría tener el nombre de Cristóbal. Esa es la información que les tenemos, mucho gusto de saludarlos. Les habló Agustín Moreira desde el Centro Humboldt, Managua. Muy buenos días.